En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En horas de recuperar la confianza en la ciudadanía al brindar seguridad pública eficaz y que garantice la integridad física y los derechos humanos, el gobernador de Michoacán firmó el decreto para la creación del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial. Incorporando a nivel de licenciatura la formación policial con el fin de elevar sustancialmente la profesionalización de los agentes responsables de hacer cumplir la ley. El organismo que sustituye al Instituto Estatal de Formación Policial tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios. Es el quinto y último compromiso en materia de seguridad del gobernador Jesús Reina y permitirá la profesionalización de elementos policiales para las corporaciones del Estado. Con facultad de expedir constancias, diplomas, certificados, títulos o grados académicos correspondientes a los planes y programas que opere, en el marco de la ley estatal de educación y acuerdos aplicables emitidos por la Secretaría de Educación Pública. El efectivo que debemos de reunir es de 1.595 elementos que reúnan ese perfil. No es fácil, insisto, estamos ahorita en el proceso de evaluación, en el examen de control y confianza. Personal que está cumpliendo con ese requisito lo estamos enviando al Instituto para que sea su curso de acreditación. Los elementos que agresen del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán no tendrán plazas automáticas, serán contratados según las necesidades de las corporaciones policiales del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.